Gracias por ver el video. ahora no lo ves mira la panza mira la manzana va a tirar la manzana lo ves en el medio lo ves en el medio lo ves aquí es el otro a la derecha si va a la derecha si lo vi lo vi adelante adelante vamos carajo ja 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 vamos vamos viste como se clavo che ha parado cuatro permis consecutivos cuatro días cuatro permis consecutivos vamos aquí estamos con una pelea de un permis con el amigo como se llama el? Gabriel ya se y como te llama tu pa? Pablo eso pa y bueno y le voy a sacar el permis adiós 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 no 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 no